Cambiemos el tema radicalmente, lean estos mensajes porque me parece que todas las exiqueras después de que trabajan aquí se vuelven locas. Por suerte tú volviste y se te quitó la loquera. Es verdad, no creo. No creo, yo no creo. Nancy Medrano, ¿verdad? Después de esta noticia que dimos ayer. Señora, el día de ayer hablamos aquí que Nancy estaba en la inauguración de una discoteca, mi vida, junto a Yelida, junto a Enrique y todo eso. Y resulta que en esa actividad ella se besó con Erika Cosme, que es una muchacha de aquel lado de la zona oriental que confiesa leviana y que hace actividades. Ok, ¿qué pasa con eso? Escúchalo timbale de Nancy. Oye, ¿y tiene timbale? Está como loca. Arrobali David, arroba Enrique Crespo. Me parece una falta de respeto a nuestra amistad. Que ustedes hagan publicaciones de este tipo sobre mi persona. Sabiendo quién soy en realidad. A mí no me molesta que ustedes hablan o emitan cualquier comentario de mí. Lo que más me molesta es que le den sabor y picante a algo con falsedades y mentiras. Conociendo ustedes la realidad. Había unos errores. Ok, una pregunta. En el diccionario de Argot Popular, ¿tortillar qué? Dos mujeres que se besan que tienen un afecto de cariño. Entonces, ¿quién diablo habló mentira, Nancy? ¿Quién habló mentira y te estaba chuleando? Te grabaste tú. Te subiste tú. Pero no me digas, Ali David, que tú tienes el video ahí. Para verlo. No me digas que tú lo tienes. Porque yo no creo eso de mi amiga y hermana Nancy. Porque la gente dirá que estamos como locos. Mira ahí, mira ahí. Tomara. ¿Y quién lo subió eso? Tú verás, mira. Es en el Instagram de ella. Y quien da el beso es Nancy. Mírala. O sea, que Nancy la gustosa. Mírala, mira, mira. La picosa. ¿Quién va a dar beso? Mira. No. El besito fue aquí abajo, pero mi amor, la intención está. Pero mojó por abajo también. Claro, mi vida. Seguimos con los mensajes. Si eso es lo que publica, yo no me imagino lo que hacen en privado. Erika Comey y yo somos amigas. Por supuesto, tú no vas a besar así una enemiga. Pero amigas reales, de esas que casi no existen, las amigas que se besan son la mayor compañía. Que llamen a Toquicha. Ay, Toqui, estoy enamorada. Y la Erika, mi amor, lleva varias. Oíste, Tamara. Ay, Nancy, estoy enamorada. Oíste, Tamara, la Erika lleva varias de aquí del programa. Ya se ha comido varias. Mi amor, ahí estaba la, 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 ¿cómo que se llama? La Freinical. Oye esto, oye esto, oye esto. Gracias, Erika Comey. Soy lo que soy hoy en día. Y donde quería que nos vemos, le brinco arriba. Y ya llenó de besos igual ella conmigo. Hemos reído, hemos llorado, hemos peleado, nos hemos emborrachado. Ah, pero son pares entonces. Y hasta juntas hemos dormido. Ay, Dios mío. Son amigas. Cuid te preñan. Ay, mira, Nancy, ya no hablen más, por favor, que te está hundiendo más. Se está embarrando. Ok. Siguiente. Creo que Erika fue que, como que le dijo que entrara al programa. La Verne ayer subió, se hizo con esta noticia y pone. Es cierto lo que decía la Verne oficial. Yo matándome con el pájaro por ustedes, un día me dijo, te pondré la mano en el hombro algún día. Lástima me da, la verdad que sí, porque yo los quería de corazón. Ay, ya no te quiero. Y por un momento pensé que eran mis amigos, pero ya veo que no. Alida, pero yo me imagino que tú desde ayer no duermes. No, eso fue ahora a mediodía. ¿Ahora? Tú para que ya... Ya no te quiero, hermano. Mi vida, ahora fue que Nancy despertó desde antes de ayer y ahora es que ya está respondiendo. Pero tú sabes que me molestó. Que ya no lo quieren, debe estar dormido. ¿Sabes qué me molestó? Esto lo hizo ella por sus redes sociales. Ella me tira por WhatsApp y ya lo publicó. ¿Cómo? ¿Lo que habló contigo? Ponlo. Mi conversación de ella por WhatsApp, ella la subió. ¿Y qué puso? Ali, David. Ajá, me saluda. Yo estoy pensando que me está relajando porque es obvio. Amor, todo bien. Ella subió el video. Amor, todo bien. Y tú, y Nancy dice, ¿y qué es eso, Ali? Ustedes sabiendo quién soy. Y te manda como la... Yo sabía quién tú eras. Yo no sabía eran tus nuevas inclinaciones, mi amor. Porque cuando tú estabas aquí tú no eras así, mi amor. Pone un listín diario y no deja la oportunidad de poner lo que yo le puse. ¿Y te bloqueó? No, no me bloqueó, por supuesto que no. Por bloquear a esa zarosa. No tiene la cachaza. Entonces yo voy a mostrar aquí, José, ven lo que yo le respondí. Ajá, sí. Porque yo no veo ahí nada. Ay, Dios mío. Ven, acércalo. Acércalo, mi amor. Ponlo en modo avión, no. Léelo, léelo. Salga en la conversación de los tigres ahí. Cuando salgas y estés cariñosa con tus mujeres, procura no beber tanto para no olvidar que tú misma te grabaste. ¿Cómo? Y sabes que te quiero, pero Yelida estaba a tu lado dándose el show. ¿Y qué te respondió a ella? Ah, un listín diario. Pero que estás loca, que tengo mucho relleno en la cara, que si el botox me tiene loco. Bueno, pero oye, ¿verdad? Que ella no bebe, que si acaso esa noche fue una copita, pues te la puncharon. Estaba adulterada. Sí, exacto. Te dieron clerén, mi amor. Porque esa noche te hicieron suya la fuerza. Se graban, suben su video, uno comenta algo y entonces vienen a acabar a uno. Yo quedo loca. Nancy, será mejor que devuelva la sopita, ¿no fue? Sí, pero no te defiendas más ya. Ya, amor, no te defiendas más. Y sabes qué, los mil dólares que te quedó debiendo, o sea, te dejaron loca. No, ella le dejó esa deuda, ¿sí? Es verdad. No, pero yo tengo entendido que ella le debe todo a Sandra. A Sandra. Pero conociendo a Nancy, ahorita hace ella un midiatura hablando de ti por esa conversación y todo. Seguramente, sí. Eres muy fuerte.